22. Un luego partieron los israelitas y acamparon en las estefas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Dos vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que había hecho Israel con los amorreos. Tres y se estremeció Moab antepueblo, pues era muy numeroso. Tuvo miedo Moab de los israelitas. Cuatro y dijo a los ancianos de Madian. Ahora veréis cómo esa multitud va a devastarlo todo a nuestro alrededor, cómo devasta el buey la hierba del campo Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab por aquel tiempo. Cinco envió mensajeros a buscar a Balaam, hijo de Beor, a Petor del Río, en tierra de los hijos de Amaz, para decirle. He aquí que el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra y se ha establecido frente a mí. Seis ven, pues, por favor, maldíceme a ese pueblo, pues es más fuerte que yo, a ver si puedo vencerle y lo arrojo del país. Pues sé que el que tú bendices queda bendito y el que maldices, maldito. Siete fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con la paga del vaticinio en sus manos. Llegaron donde Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Ocho él les contestó. Pasá aquí la noche yo responderé según lo que me diga Yahvé. Los jefes de Moab se quedaron en casa de Balaam. Nueve entró Yahvé donde Balaam y le dijo. ¿Qué hombres son esos que están en tu casa? Diez le respondió Balaam a Dios. Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado a decir. Once el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra. Ven, pues, maldícemelo, a ver si puedo vencerlo y expulsarlo. Doce pero dijo Dios a Balaam. No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Tres se levantó Balaam de madrugada y dijo a los jefes de Balak. Id a vuestra tierra, porque Yahvé no quiere dejarme ir con vosotros. Catorce se levantaron, pues, los jefes de Moab, volvieron donde Balak y le dijeron. Balaam se ha negado a venir con nosotros. Quince Balak envió otra vez jefes en mayor número y más ilustres que los anteriores. Dieciséis fueron donde Balak y le dijeron. Así dice Balak, hijo de Sipor, no rehúses, por favor, venir a mí. Diecisiete que te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven, por favor, y maldíseme a ese pueblo. Dieciocho respondió Balaam a los siervos de Balak. Aunque me diera Balak su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahvé mi Dios en nada, ni poco ni mucho. Diecinueve quedaos aquí también vosotros esta noche y averiguaré qué más me dice Yahvé. Veinte entró Dios donde Balaam por la noche y le dijo. ¿No han venido esos hombres a llamarte? Levántate y díte con ellos. Pero has de cumplir la palabra que yo te diga. Veintiuno se levantó Balaam de madrugada, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Veintidós cuando iba, se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra y sus dos muchachos iban con él. Veintitrés la burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino. Veinticuatro pero el ángel de Yahvé se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra a otro. Veinticinco al ver la burra al ángel de Yahvé, se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez. Veintiséis volvió el ángel de Yahvé a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Veintisiete vio la burra al ángel de Yahvé y se echó con Balaam encima. Balaam se enfureció y pegó a la burra con un palo. Veintiocho entonces Yahvé abrió la boca de la burra que dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya tres veces? Veintinueve respondió Balaam a la burra, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano. Ahora mismo te mataba treinta respondió la burra a Balaam. No soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy. ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él, no. Treinta y una entonces abrió Yahvé los ojos de Balaam, que vio al ángel de Yahvé de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. Treinta y dos el ángel de Yahvé le dijo, ¿por qué has pegado a tu burra con esta ya tres veces? He sido yo el que he salido a cerrarte el paso, porque delante de mí se tuerce el camino. Treinta y tres la burra me ha visto y se ha apartado de mí tres veces. Gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Treinta y cuatro dijo entonces Balaam al ángel de Yahvé. He pecado, pues no sabía que tú te habías puesto en mi camino. Pero ahora mismo, si esto te parece mal, me vuelvo. Treinta y cinco respondió el ángel de Yahvé a Balaam. Vete con esos hombres, pero no dirás nada más que lo que yo te diga. Balaam marchó con los jefes de Balak. Treinta y seis oyó Balak que llegaba a Balaam y salió a su encuentro hacia Armoab, en la frontera del Arnón, en los confines del territorio. Treinta y siete dijo Balak a Balaam. No te mandé llamar. ¿Por qué no viniste donde mí? Es que no puedo recompensarte. Treinta y ocho respondió Balaam a Balaam. Mira que ahora ya he venido donde ti, a ver si puedo decir algo. La palabra que ponga Dios en mi boca es la que diré. Treinta y nueve marchó Balaam con Balak y llegaron a Kiryat Husot. Cuarenta sacrificó Balak una vaca y una oveja y le envió porciones a Balaam y a los jefes que le acompañaban. Cuarenta y uno a la mañana tomó Balak a Balaam y lo hizo subir a Bamud Baal, desde donde se veía un extremo del campamento.